Los bomberos de Río Verde capturaron una serpiente de cascabel, especie conocida como altamente venenosa, de aproximadamente un metro de largo, que se encontraba dentro del parque Azares. Aparentemente el reptil deambulaba cerca de la caseta de vigilancia del parque por su cercanía con la zona montañosa, ya que está ubicado a un costado de la supercarretera. Afortunadamente el hecho ocurrió en horas inhábiles de este sitio de recreo y el guardia al percatarse de la presencia de la serpiente hizo el llamado de emergencia, el cual fue atendido por los bomberos quienes lograron la captura del ejemplar, el cual fue posteriormente entregado a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente. Por su parte la profepa procederá al adecuado manejo de esta especie y realizará la reincorporación a su hábitat natural. Desde la zona media Xochimorales, Noticieros, Canal 7.